La cruz, metía la pelota para Valdés, se revuelve bien la defensa de Puebla, pero la verdad, mis respetos, eh, qué intensidad de parte de los dos equipos. Mejor Puebla hasta el momento, y si me lo debate Marqui, pues igual le damos, pero no, hasta el momento, bien en la recuperación, llegando. Pideó para Parra, levanta la pelota, no es fuera de lugar, viene la definición, y la chica correcta de Gibraltar, y claro que la tiene que festejar, es un gol en defensa, por eso sale y anima a sus compañeros. Dejaste de festejar, se está regañando. No, no, pero mira, es que es la chica de maravilla, porque Crisantabó entraba solo ahí, la posibilidad del control orientado, el disparo, y lo hace de maravilla, y sí, claro que el regaño a sus jugadores, porque estaban no atentos a la acción, Emilio. Sí, la JUT tiene toda la razón, ¿no? Lo dejaron ahí solo, pero él lo resuelve bien, claro que festeja primero, pero después está llamando.